Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues hace unos segundos me llegó este correo de ey banco que dice ey banco tus estados de cuenta ya están disponibles para consulta en tu app ey banco ella alejando ya puedes consultar tus estados de cuenta en tu app ey banco actualiza tu app ey banco ingresa a tu app abre el menú lateral y encuentra tus estados de cuenta en el apartado de estados de cuenta esto está muy bueno porque anteriormente tus estados de cuenta te llegaban por correo a veces ni te llegaban o a veces si te llegaban necesitabas una clave y tenías que marcar para pedir la clave y demás rollos y hay gente que les interesa mucho el punto de estados de cuenta de hecho lo que quería era publicar esta foto en las redes sociales y dejarlo hasta ahí pero de verdad creo que vale la pena hacer un pequeño vídeo nada más para que tú sepas como consultar tu estado de cuenta en ey banco lo cual es bastante impresionante porque los estados de cuenta como les digo solucionan bastantes cosas o te los pidan para muchas cosas ya sea para préstamos o para comprobar ingresos o para demás cosas que ustedes saben incluso aquí nos comparten un breve vídeo si le di click al vídeo y se los iba a enseñar pero pues mejor hacemos uno nosotros aquí interactuando es muy sencillo vamos directo a nuestra app de ey banco ya que estamos dentro de nuestra aplicación es importante que la actualicen vamos al tema de las tres rayitas y aquí dice estado de cuenta esto antes no estaba si tú eres nuevo quizá ya naciste con esta funcionalidad pero antes no estaba tenías que recibirlo por correo y meterte a una clave pedirla por teléfono y demás rollos entonces ahora simplemente le haces estado de cuenta aquí te abre tus cuentas al parecer sólo puedes generar estados de cuenta de tu cuenta regular aquí está y de las tarjetas de crédito que tengas por ejemplo aquí este enero vamos a nuestro estado de cuenta de tarjeta de crédito le damos clic y le damos descargar estado de cuenta no se pudo obtener vamos a darle clic acá y es que es todo de cuenta ahí está no sé por qué el de crédito ahorita no se pudo pero aquí está y ya podemos ver nuestro estado de cuenta aquí sale nuestra dirección sale la fecha de inicio y fin de mes los movimientos que tuvimos los intereses que generamos un 255 y aquí salen todas las cuentas e plus eso está súper súper bueno y pues así de sencillo tienes tu estado de cuenta lo puedes usar para comprar ingresos para diferentes cosas y espero te haya funcionado este vídeo solamente quería hacer el anuncio más rápido entonces este fue un flash 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 no y pues les agradezco a todos por ver este vídeo yo soy archislas esto es mainstream al cuadrado bye